Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hace un momento estábamos hablando de lo que son las guerras. También estaba pensando que... Yo creo que las guerras en el futuro van a... La gente va a estar tan avanzada, entre comillas, porque nunca... Siempre vamos a estar avanzados en la época que vivimos, pero no tan avanzados como las épocas futuras. Eso no significa que sea mejor estar más avanzado en descubrimientos. No significa que sea mejor. Pero tampoco significa que no lo sea. Ok, entonces creo que en el futuro las guerras van a ser... Primero, si no se llegan a acuerdos políticos o diplomáticos, imagino que van a ser igual con trajes de militares y con las pistolas estas de... que disparan y que te pegan con tintas, con pintura. Me imagino que van a combatir los ejércitos. Y creo que de alguna manera se van a disfrutar así los problemas que se van a ir presentando conforme pasa el tiempo. Y posteriormente creo que las guerras en tiempo después van a ser por medio de... como son ahora en videojuegos, por ejemplo. Estamos en el 2016. En enero. Ocho. En la tarde. Yo soy muy creativo. Ah, ok. Entonces, él es dinámico creativo. Entonces, así van a ser las guerras. Después van a ser por medio de videojuegos. Y posteriormente, el dinámico creativo quiere comer, no le importan las guerras. ¿Verdad, dinámico? Ni el futuro parece. Bueno, dinámico no. No. Entonces, ¡Ah, dinámico, dinámico! Leche, ya se acabó la leche. Ya se acabó la leche. Ah, sí, amigos. Entonces, les comentaba y después las guerras ya no van a ser ni siquiera en videojuegos. Es posible que sean en algún tipo de deporte. De hecho, se trata de competir. De alguna manera, la guerra se trata de de competir entre sí. Bueno, si realmente lamento mucho que sean las guerras y no me gusta nada de eso, ¿verdad? Pero en las únicas guerras espero que sean así para que no se generen bajas o muertes de seres humanos, por supuesto. ni de ninguna otra clase o especie ni destrucción, por supuesto. Entonces, creo que las guerras en el futuro deben de ser primero que no deben de ser y la otra es que si son, pues con métodos más ligeros, si se puede ser y que sean más equilibrados también en cuestión de no puedes enfrentar a un país o a uno con alguien débil, ¿verdad? porque si alguien se enfrenta con alguien que sabe que le va a ganar, pues entonces se está aprovechando de alguna manera. Porque pelear con alguien que es débil o saber que es más débil que uno, pues no tiene el mismo valor. Bueno, amigos, este era solo un comentario, una plática que tenemos en este momento. Yo soy muy creativo y dinámico creativo. Estamos en Ensenada, Baja California, México. Gracias, amigos, hasta pronto. Lo que yo digo no lo tomen tan en serio, solo es un punto de vista diferente, tal vez, o igual a los demás, pero siempre será diferente. Hasta pronto y que sea muy positivo. Gracias.